Hoy tenemos de los pocos partidos llamativos de la liga francesa, el PSG contra el Mónaco. ¿Gini llega a dejar pasar eso? No era de Messi re duro. Luchito dejaba pasar esas para que Leo le pegara. A ver, Di María pide penalti. Pasa. Sí, penal, lo pisó. Sí, ahí lo pisa. Sí, 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 qué penal tan tonto. Sí, ahí lo están viendo y pues va a ser penal. Mbappé por la ley del ex. Muy bien cobrado. Gol de Mbappé. Sí, Mbappé, muy bien cobrado. Muy bien cobrado, Kylian. Leí del ex que en este caso se ha hecho realidad por la octava vez. Mbappé va 8 goles contra el Mónaco. Qué mal. La tuvo en Leder Donnarumma y... Sí, 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 se veía venir el segundo del PSG. Apenas arrancó Messi y paila. Se la dieron a Messi. Bueno, pues el Mónaco y Messi arranca. Vean Mbappé. Y Mbappé... ¡Pum! Es que no puedes dejar que estos dos se unan, de verdad. Y aparte, ¿cómo define Mbappé? No, bueno. Bueno, 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 Kylian. Y así son nueve goles de Mbappé al Mónaco. Messi y Mbappé en una dupla tremenda. Se juntaron otra vez, pero le quedó a la derecha el Leo igualmente. ¡Y a nada! Es que de hecho le dio al palo. Leo... ¡Aaah! ¿Sí fue Caña? A ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¡Qué buen recorte! Era un golazo de Golodín. Otra vez Donnarumma. Y se terminó el partido con dos goles de Mbappé. Y con un buen Messi, el PSG ganó 2 a 0 contra el Mónaco. ... ... Gracias.